Hola, yo soy Eduardo, esto es unlogo.com. Estamos en Bilbao, la Alhóndiga, y ese señor, no sé cómo lo hace, pero está colgando en el aire. Es evidentemente una actuación, pero estamos aquí en la entrada de la Alhóndiga, como digo, y ya veis, toda la gente mirando a ver cómo lo hace, y el señor está colgado. Supongo que será parte de un grupo, de alguna actuación o de algo, pero no se le ve. Me voy a acercar por debajo a ver cómo se le ve. Yo creo que es la chaqueta que le tiene, tiene una estructura en la chaqueta. Pero bueno. Muy bien hecho, como veis, pero bueno, cosas que se encuentran en la calle. Yo soy Eduardo, esto es unlogo.com, estamos en Bilbao, eso es el edificio de la Alhóndiga, y como veis, pues hay unas cuantas personas viendo lo que hace el señor. El próximo vídeo.